Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Amén. 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 Celebrate our Father's Day today, we celebrate our Maker, Creator of heaven and earth, we celebrate our Father, hallelujah, He's our source, He's our sustainer, He's our defender, hallelujah. Let us give God one hand this morning, we are welcome to our Holy State of the Church, amen, hallelujah, and we also celebrate our Father's in the house, they are so special, hallelujah, hallelujah, this morning I'm going to call upon you to read the word of our Father's Day, hallelujah. By increasing your time, then by increasing your space, hallelujah, hallelujah, by increasing your time, then by increasing your space. I'm sure at some point we all work overtime, right? What happens when you work overtime, you get a little bit more on your salary, you get a little bit more money, because you've put in more time, you've increased the time for work, you know, and there are many people start to become prosperous by taking advantage of time. There are hardwares over time, there are hardwares over time, over time, or sidelines, or extra business upon extra business, for them to make more money, right? We will read from Prophets 10, verse 4, it reads, He becomes poor, that deals with the slack end, by the help of diligent next rich, amen, they also become more productive and efficient, and they are able to do more when we finish time. However, time is limited, everybody has 24 hours a day, so we can only expand a little bit. At first, the expansion becomes, since big, but we are just taking advantage of the former idle times. Later, we can't get more. If we overdo it, we'll end up being exhausted, and for everyone, everyone needs rest. The next logical step to do, is to do things in parallel. Expand your space, although this is working wise. And in the end, everybody has 24 hours a day. When we expand, we expand a little bit, because we take advantage of the former idle times. But later, we can't get more, because we have exhausted all the time we have, and we need to rest. So, the best logical thing to do, is to do things in parallel. That is expanding your time, your space, although this is what we call working wise. And in the book of Isaiah 54, verse 2, the scripture says, Make wide the place, make wide the place of your tent, and let the curtains of your house be stretched out, without limits. Make your clothes warm, and your tent pins strong. Make wide the place of your tent. And in Genesis 56, verse 22, the truth, then he moved away from there, and dug another well. They did not carry over it. So, Isaiah called to trouble, saying, For now, the Lord has made room for us, and will prosper in that land. Alleluia. 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 God has promised to try and die us. Alleluia. In Exodus 34, verse 24, in Deuteronomy 12, verse 20, Deuteronomy 19, verse 8, Psalms 4, verse 1, Psalms 18, verse 36, if you can read that one. Psalms. It says, Psalms 18, verse 36 says, Thou hast enlarged my steps under me, that my feet did not slip. Alleluia. Alleluia. Proverbs 18, verse 6, reads as follows. A man's gift make hath home for him, and bringeth him before great men. Alleluia. Amen. The same Hebrew word, for make room, or expand space, was used in all the verses. That word is rakam, which means broader, literally and figuratively. It also, it is also translated in other verses, as be a make enlarge, or make room, or make open, or wide open. Your gift to God bless room for you, it encourages you, it increases your space and the capacity to receive, and connects you to the great people, who wear the precious capacity to bless you. Wow. To expand your space, to expand your space, expand your giving. Yes. To expand your space, expand your giving. Yes. To expand your space, you need the wisdom of God, and to expand the wisdom, to expand your space, you need to expand your giving. Yes. Right. Alleluia. Alleluia. God is good. All the time. Just look at the benefit of an expanded space, fast accumulation of wealth. For example, if you use an empty glass, to gather rain, or to gather rain water, without using any other beads, but just place it outside, because the mountain area of the glass is small, it will take more time to fill the glass. Wow. But if you use a basin instead, with a wider opening, and you put it by the pipe opening, to save the felt of the roof. Alleluia. Alleluia. So, you need to expand your space. Expand the space. Alleluia. 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 What is it. I work in IT and marketing, and on the side of IT with computers. These computers now are designed room wise, that's increasing the clock speed, or the mega, gigahertz. But by putting more CPU in the PC, the PC tends to do more over a space of time. ¿Para idea? So, that is also expanding time. That is also expanding space. So, ¿ad idea? They are now designing quad, octa, even hazards. Parallelism is the direction now. Software-wise, we also have multitasking, running many software every the same time. Now there are activities that must be done strictly in zippers, but there are also activities that can be done in parallel. Business is trying to expand by adding more people on the ship to get more work done. Now, how do we do it? Ask God for wisdom, and don't forget your seed, your gift to God. Hallelujah. We need the wisdom of God to expand. And for us to expand, our wisdom, we need to expand on our giving. Hallelujah. Ask God for wisdom, and don't forget your seed to give. Your seed, which is the gift to God. Hallelujah. God is holding you all the time. Hallelujah. Now, let us pray. Father Almighty, in the name of God of Jesus Christ, we are worthy Father. Praise the word of the glory, and the word of the Lord. Father, we thank you for this morning, Almighty Father, Lord God. As you give, as you give, as you give, and as you give, we continue to give. Almighty Father, Lord God, I pray that we expand the spaces, Almighty Father, Lord God, Lord God. Give them the wisdom, Almighty Father, Lord God. Give us wisdom, Almighty Father, to learn, to inspire our spaces, whatever you feel, in whatever spaces we are, Almighty Father, Lord God, Lord God, Lord God, as you give, as you give, wisdom to expand spaces. We thank you, Almighty Father, this morning that you give. In the mighty name of God of Jesus Christ. Bless the name that you give, Almighty Father, Lord God, and the mighty name of God of Jesus Christ. All glory and all glory we ask you. Amen. 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 ¡Gracias a todos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y cuando dice 7 veces, él dice 7 veces en un día. Así que le dice al pastor, 7 veces en un día, entonces le dice al pastor, 7 veces en un día. Así que le dice al pastor, 7 veces. No me permita. No, 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 no. Romans 8, this one, therefore there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Amen. Is that all? No, no, okay. Okay, when I read from the King James, he says, There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus. And then the Father goes on, he says, Who were not after the flesh, but after the flesh. He says, Who will walk not after the flesh, but after the Spirit. Amen. Amen. So stop condemning yourself. He says, There is therefore there is no condemnation to them which are in Christ Jesus. You are in Christ Jesus. Amen. You are in Christ Jesus. And he says, Who will walk not after the flesh, but after the Spirit. The Bible tells us, He says, God is Spirit. And those that worship Him must worship Him in Spirit and in truth. So when you worship Him, you worship Him in Spirit and in truth. So when the Spirit has come upon you, you know, you walk, you become blameless before God. Because it is His Spirit that dwells in you. The Bible says, Now that the Spirit that raised Christ from the dead, If that Spirit dwells in you, He says what? It will quicken your mortal bodies. Yes. So you have been quickened. Yes. Your body has been quickened. This mortal body now has been what? It has been quickened. Because now you don't know walk after the flesh. You don't know how to do things according to the flesh. You now have become one of the Spirit of man. You have become one of the Spirit of man. The other people will never understand the things of the Spirit. They will never understand the things of the Spirit. No man cannot, you know, a man on the outside will never understand it. But you, that bears the Spirit of Christ in you, you now understand. That is why I said, what happens when you fall? Do you choose to remain or do you choose to get up? When Jesus was carrying the cross, what happened? When he fell, when he fell, when he fell, he got up. He got up. And he showed up on the game. And he kept on moving because he knew he had a mission to fulfill. He had a purpose. He knew what was waiting for him. He knew what was waiting ahead of him. And what you and I are friends, which is, oh my God. Oh, 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 Jesus. Oh, oh, I have to say that. Look at sister son and son, she don't even want a love me anymore. Look at her brother son and son. Don't worry about sister son and son. Don't worry about brother son and son. Worry about God. Focus on God. Muy bien. Es una jornada, gente, de Dios. Estamos en una jornada. Estamos en una jornada. No es una jornada. Estamos en una jornada. Y nadie sabe cómo es la jornada. Pero asegúrate que cuando tu viaje a la jornada, que cuando tu viaje a la final, que tú seré contado por la gente. Tú seré contado por la gente. No te preocupes. 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 Y Dios se velo bien. Él sabe lo que es bueno para ti. Él sabe lo que es bueno para ti. Él sabe lo que es bueno para ti. Gracias, Señor Jesús. ¡Wow! 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 ¡Thank you, Señor Jesús! ¡Thank you! ¡Thank you! ¡Wow! Stop continuing yourselves. You are more, as I said, you are more than enough. And when we go to the same Romans, chapter 8. Romans 8, 24. Same Romans, Romans 8, 24. Romans 8, 24. For in this home we are saved. Ha, ha, ha. For in this home we are saved. We are saved. We are saved. He doesn't say we are going to be saved. He says that we are saved. We are saved. Continue. But hope that is saved is not hope at all. Who hopes for what they already have? He says, who hopes for what they already have? He says, who hopes for what they already have? Why are we yet hope for? Why are we yet hope for? He says, for we are saved by hope. But hope that is seen is not hope. For what events here, why are we yet hope for? Why do we hope for something that you see? Hope for something that you have not seen? You put your hope in it. Because He says, we are saved. We are saved. We are saved. We are saved. So you are saved from that calamity. You are saved from that problem. You are saved from that situation. Because God sees it fail. Because if you are after His own heart, why would He not save you? Why would He not save you? Because He sees that you are after His own heart. We see what happened to David. He killed him. I only killed a man. God knew God had to. protect him. God knew that this is a man after my own heart. If I allow the bear or if I allow the lion to come close, then he is gone. Then we would not be reading about David. We would not be reading about a man that was after God's heart. So you have been through so much. You have seen so much. But has He taken you down? No. You are still standing. You are still standing. And that is why He said, when you stand, stand tall. Stand tall. Don't feel intimidated. Don't feel intimidated. Don't feel intimidated. God knows. God has even prepared a part for you. He says, I made every crooked part straight. God says, I made every crooked part straight. He says, what? I level every high monitor with you. He says, what? Even in your dry places, I cause the rumpus to flow. You are standing there. He says, oh, 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 oh. Yes, Lord. And here you are sitting and doubting yourself and saying, God, I cannot. I am here to tell you this morning. You are more than enough. And you will make it. Amen. I don't know what you are going through this morning. I don't know what is happening in your life. pero yo quiero decir que tú lo hiciste y como dije, tú has sido aquí, no es un accidente no es un incidente no es un incidente y es mi primera vez que me ha sido aquí en el suburbio como el pastor dice, somos brothers y para algunos de ustedes que han visto me por primera vez me dicen, ¿dónde está este hombre? y quiero decirles, estoy orgullo de decir esto estoy de Feri cuando las personas han pensado que nada bueno se ven de Feri estoy de Feri yo soy de Feri yo soy de Feri yo soy de Feri yo soy de Feri por lo que sea que sea de Feri yo soy de Feri yo soy de Feri te digo yo soy de Feri No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 y 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 ¿Cómo te ha hecho Isabel? ¿Cómo te ha hecho Isabel, Jami? ¿Jami? ¿Cómo te ha hecho Isabel? ¿Es un pein? ¿Es un pein? ¿Es un pein? ¿Es un pein? ¿No? ¿Que te estoy esperando? ¿Qué crees? ¿Get ready? ¿Get ready to a retire? ¿Get ready to a retire? ¿Get ready to a retire? ¿Por qué te holde tú en cuando te calle tú? No hay pares que me sacran y no sé, 4 días, 5 días, 4 días, 5 días. Even si ocurre algo, eso es que no se preocupen, no es preocuparse. Y no hay nada más. Sur tu apocalipsis, en total de 30 días. Sur tu apocalipsis, en total de 30 días. Si es lo que pasa si es una persona un lector. ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora, esta persona es una familia de tu familia, es una familia de tu familia, es una familia de tu familia. Es una familia de tu familia, es un niño que tiene esta problema, es una familia de tu familia. El problema es que el doctor dijo que la fricción es como la fricción, como la bone en la bone. El problema es que la fricción es como la fricción, como la fricción es como la fricción. El problema es que la fricción es como la fricción es como la fricción. El problema es que la fricción es como la fricción es como la fricción. El problema es que la fricción es como la fricción es como la fricción. El problema es que la fricción es como la fricción es como la fricción es como la fricción. El problema es que la fricción es como la fricción es como la fricción, Lori contrai y la fricción es como la fricción. y si no lo haces 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 Así que para hoy Las actividades Así que lo haces Focados en Él Para que la belleza de Él Así que cuando lo zoomes en se va a captar la mejor de Dios porque ahora si esta en la forma si esta en la forma y se dice, para que se puedan ver de Dios make sure que la luz de la luz cada día, cada día, cada día ¿Qué es eso? No hay dinero, no hay dinero, no hay dinero, no hay dinero. No hay dinero, no hay dinero, no hay dinero, no hay dinero. No hay dinero, no hay dinero, no hay dinero. No hay dinero, no hay dinero. No hay dinero. No hay dinero. No hay dinero, no hay dinero. No hay dinero, no hay dinero. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.